De aquellos 25 años hasta los 29, fíjense por favor. Hoy, 25 años, los que trabajan en este hermoso equipo, me siento partícipe de esta historia y me gustaría que compartan con nosotros este gran... ¡Michelín Ortiz! ¡Felicidades, Michelín! ¡Buenos días! Sí, aparte de esta gran familia de hace 8 años. Estén atentos porque hoy los vamos a despertar como todos los días hace 25 años. Acá, por ejemplo, Banco Familiar tiene juegos. Marcaloría, acá con la gente de hierba mate, crupí fina. Bien, con Huggies, pintamos un poquito, pero más detalles. En minutos, Yolanda Carlos. Arriba todo el punto hasta las 6 en punto de la mañana. Este día de fiesta, este día de muchísima alegría. Esa soy yo, hace 25 años. No cambiaste nada. Arriba todo el punto hasta las 6 en punto de la mañana. A través del SNT. Una pausa, volvemos para todo el país en la mañana de cada día. ¡Qué grande brujo más! 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 Con uno o dos años más A lo sumo Creo que voy a estar ¿Por qué? Porque cansa Esto cansa Hace 22 años La misma cosa cansa Eterno Uno quiere replantear También la vida Las cosas ¿Verdad? Qué gusto Qué satisfacción Real de la de integrar Este grupo Y sentirse útil A la gente Eso es lo que siempre Me digo A las personas Que me dicen Pero caramba Vamos a llorar A mí A qué creo que En un minuto Se pueden cambiar Transformar tantas cosas Es verdad Por eso quería anunciar Que ayer Nos llegaba un video De una joven Que nos veía Desde zona de Azote Y nos planteamos La idea De darle una mano Con una silla de ruedas Sí Por circunstancias Del destino Anoche Lo ubiqué A la directora De la Divén Saliendo del canal Hola Mario ¿Qué tal? Venía acá Alonso No hay ningún problema Conseguime la cédula La silla de ruedas Para ella Y ya está ¿Cómo uno va a decir Caramba estoy cansado? Si en un minuto De un encuentro casual Con una persona importante Puede cambiar la vida De tanta gente Totalmente De Leti De Leti Sí señor Gracias Mario Gracias Gracias a toda la gente También Que hace posible Que esas historias Se cumplan Se cumplan Y a través De nuestro humilde trabajo Antes del otro lado De la pantalla Igual te quiero decir Que me debes mucho A Asadito Que te compré el lecho Estaba mirando Richard Machuca Y Omar Suárez También Así que gracias Un abrazo Y nos saluda Por los 29 años Muchas gracias A ver Tenemos un contacto Telefónico A ver ¿A quién lo tenemos Al otro lado? Hola Buen día El Palacio de Gobierno Hay que decir Que el evento También contará Con la presencia De mujeres De todo el país De autoridades nacionales Departamentales Y municipales Estoy escuchando noticias Bueno, acá dice 29 años De campaña De mañana De cada día Yolanda Parc Carlos Troche Mario Bracho ¿Quién está ahí? Estamos todos Maestro Buen día Pero qué gusto Saludarlos Queridos Qué gusto Saludarlos 29 años Que no son nada Humberto Que queremos Que sean muchísimos más Y nos sentimos Sumamente honrados Agradecidos Feliz en Hambre Aguará De poder recibir Tu llamado Querido Humberto Pero qué gusto Conversar con los colegas Mirá De cada uno de ustedes Tengo un recuerdo Tan especial Y vos mi querida Yolanda Ni que Bueno, y que En un día común No están haciendo Algo especial Bueno, estamos haciendo Un programa De hecho, para nosotros Todos los días Es algo tan especial Hacer este Este programa Que se ha convertido En toda una institución Y es el único programa En televisión Creo que en Mañanero Que está en forma ininterrumpida Casi 30 años Sí, celebrando Con los amigos Con los compañeros La gente El famoso No hicimos nada Pero recibimos a la gente Que quiere venir a saludarnos Caen los bocaditos Claro, con buena música Y contando un poco De la historia De estos Casi De estas casi tres décadas En pantalla Lo veíamos recién Al querido Arturito Que es toda una institución También dentro de la televisión Y formó parte De esta historia Peluna Las primeras presentadoras Realmente Una gran escuela Para grandes profesionales Don Humberto Y 29 años Hay que plantar Por lo menos 29 árboles Cada uno de ustedes Hoy Es verdad Pero lo que pasa Es que nos estamos preparando Para la cena de esta noche Pues ya estamos todos De gala Para la cena de esta noche Humberto Para acompañarte Y verte Darte un beso Yo estoy viéndome Ahí soy yo Hermoso Está impecable Humberto Le dije Pero no me diste un beso Como yo te pedí Te di un beso Encima te dije Que te adoro En serio En serio Ahora le digo A todo el país Que te amo Con toda mi alma Eso es más gusto Y de eso Bueno Un beso a los dos A vos más que a él Gracias Obviamente Yo no sé Que tiene un Humberto Que la ve a la par Una vez al año Yo estoy todos los días Con ella Pero le llenó De besos Y de abrazos Vi la fotografía Y vi la evidencia Sí, por supuesto Un abrazo maestro Humberto Gracias Saludos a la gente De Yenduti también Qué gusto Oírle a cada uno De ustedes Un gran abrazo También Gracias El querido Humberto Rubín Sí Que es un maestro Y creo que es el maestro De todos los periodistas Carlos También pasó Por las pantallas Del 9 Por supuesto Mario Sí Toda la familia Rubín prácticamente Mucho Rubín Humberto no me faltó Para eso en la mañana Cada día ¿Verdad? No, estuvo En la mañana sí Humberto claro En la mañana cada día Pero después Todo Armando Claro Todo el equipo Pasó por la mañana Armando sí Con las series De novelas De películas Totalmente Totalmente Bueno Me permita con nosotros Ay gracias Mario Acá estoy Gracias Imagínense No me nombró Quizás el sueño De ustedes También en un momento dado Si imagínate sumar La edad de ambas Es la de para ahora Exactamente Perdón 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 Talento Hay juventud Hay fuerza Hay ganas Hay Don Bracho Con respecto a lo que decís Nada más Para nosotros que somos del interior Es un sueño Largamente acariciado Y de por ahí Estar sintiéndolo Es algo Muy emocionante ¿Verdad? Y más aún es el orgullo Para nuestra comunidad Quienes de por ahí Piensan que esto está muy lejos De ello Y no es así Hay que luchar Hay que batallar Y por sobre todo Con humildad Y seguir así ¿Verdad? Con todo esfuerzo Que tiene su recompensa Eso nada más quería decir Aparte ¿Qué papá decir Carlos? No, no Ya le tengo miedo No, el tema Nomás de la edad Viste para acá Dicen que somos los más viejitos ¿Cuánto tiene tu mamá? Mi mamá tiene 45 Imagínate ¿Qué? Nuestra edad Tiene par Por Dios Puede ser nuestra hija Exactamente Bueno Y Solcito Que bueno La vimos crecer acá No solamente Como profesional Reporteritos Claro, imagínate Que hacía los contactos en vivo Hace cuánto? ¿Cuatro años? Hace cinco años Hace cinco años Sí De hecho Que en la comunidad de Encarnación Saben que desde los diez años Estaba recorriendo Mi querido Canal 7 Y la verdad que siempre Fue el sueño Poder pasar aquí a Asunción Trabajar aquí Fue el sueño acariciado No solamente por mí Sino por toda mi familia Mi mamá que está ahí Que les escribía A ustedes ¿Qué estaba? ¿Qué tal? ¿Estaba Mica? Bueno Todos me conocen allá Por Micaela También mi segundo nombre Así que Nada más decirle eso También a la gente de Encarnación Que siempre me tira buena onda Y buena energía Que estoy muy orgullosa De poder formar parte De esta familia Y de alguna manera Representar De alguna manera Toda la gente del sur del país Que realmente son Son gente muy trabajadora Y hay muchísimo talento Bueno Y esta es la gente Que va más adelante Conducir el programa La que va a estar enfrente Haciendo la conducción De la mañana Bueno gente Rápidamente Hacemos una pausa Después de la pausa Buena música Aquí en el Jarro Café Con el Grupo Élite Ya volvemos